Y el director de jubilaciones y pensiones del estado, Juan Rosa, depositó una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente y líder de los cañeros, Jesús Núñez. Según consta, en la acusación se han hallado múltiples elementos que constituyen tipos penales como estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y suplantación de identidad frente a la dirección de jubilaciones. El funcionario resaltó que dicha denuncia fue hecha porque, según informes, se detectó una mafia encabezada por Jesús Núñez junto a choferes y cambistas que les retienen los documentos a los verdaderos cañeros y se los entregan cuando van a cobrar para luego coger una parte de ese dinero.